La huya de la representación de Indonesia, aquí está gran parte de su embajada aquí en La Habana. Está la embajadora. Siempre han venido a apoyar a los suyos. Nurul Akmal, con 105 kilogramos, parece que hizo algo. Sí, porque creo que se apoyó la barra en el abdomen. Como cuando pasó todo el esto, cuando no se apoyó, pero... Vamos a ver la repetición. O no sé si... Sí, y también me parece que el brazo izquierdo también. Pero creo que se lo apoyó también. Sí, pero... Pidió 111 a la ecuatoriana, le toca entonces a la indonesia, Nurul Akmal. Ella falló 105 y pidió 110. 5 kilos de diferencia, fíjense. Ella falló 105. Un fallo técnico que, incluso antes de terminar el ejercicio, los jueces lo apreciaron. Ahí está tomando el agarre abierto. Bocando la concentración. Ahora sí, vamos a esperar a los jueces. Levanta los 110. Sí, evidentemente era un peso que... Es decir, son pesos que dominan con comodidad. Lo que pasó a 105 fue algo técnico. Claro. Pero son pesos que dominan con comodidad. Sí, sí, ahí fue algo técnico. Ahí fue algo técnico. Tiene ahora, entonces... Hizo su planificación como si hubiese tenido los tres intentos válidos. Ha ido cinco en cinco. A pesar del fallo en el primer intento. Sí, pero que se vio bien en el primer intento lo que sucede fue que... Tuvo algún fallo técnico. Acmal. Apoyada por... Sus compañeros. Ahí está. Logra dominar el peso. 115. Vamos a esperar a los jueces. Pues sí. 115 kilogramos. Supo reponerse a ese error técnico que tuvo con los 105 kilogramos. Se coloca al frente. No. En el segundo lugar. Ya había levantado 115 ya hasta ahí. Ayobi que levantó 100. Está solo por debajo de 100. Bueno, la guatemalteca con 90 kilogramos y la cubana con reamena. 45 para el estado para comenzar. Se tiene que sentir fuerte. Sí, viene la dinosa. Y ahí es el segundo lugar. Y ahí es el segundo lugar. Es el segundo lugar conocido por ahí. No, 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 no. Va a entrar, no. Y ahí está. Las ganasamente. Vamos a esperar Dos jueces lo vieron Válido Pues sí 145 para la Indonesia Akmal Krimeri Tiene ahora por 146 Ella levantó 141 En su segundo intento Pero en el tercero Ya había levantado dos, 141 y 146 Ahí vemos Akmal Atleta de Indonesia En su segundo intento con 149 Ahí ustedes sienten El aplauso Y el apoyo De sus coterráneos De sus paisanos Levanta bien Completo el clín No pudo Ya queda un intento todo Vamos a ver si Krimeri viene con 149 Si pide 150 Obliga a venir a la 162 como entry Es decir que está dos por debajo Si logra levantar 150 Está ahí igualando Aguanta, aguanta, aguanta no puede Por detrás se le queda nuevamente Termina su competencia Termina con 145 Este envió un ícono con un total De 260 Estuvo en su rango Ahora si finalmente empieza Mark Bayson Ahí como están viendo Oro Para 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 550 50